Tú escuchas a Héctor Rosales en radio De lunes a viernes, nuevos contenidos A continuación, una nueva historia 502. El sínodo Palmaris, reunido por el rey gótico Teodórico el Grande, libra al Papa Símaco de los cargos de fornicación, con el argumento de que no puede ser juzgado por los hombres sino por Dios. Comienza el cisma del antipapá Laurentius, Lorenzo. 1086. En la batalla de Sagrajas, el ejército de Yusuf Ibn Tasufín derrota al rey Alfonso VI de León. 1491. Nació San Ignacio de Loyola, militar y religioso, fallecido en 1556, fundador de la orden jesuita, los máximos luchadores contra la herejía hasta el año de 1767, año en que comenzaron a ser perseguidos por reyes parte de la masonería. Para el año de 1776, los jesuitas, sobre todo de Alemania, ya estaban infiltrados por herejes y miembros de la secta luciferina de la masonería. Incluso el fundador de los Illuminati, Adam Beishaupt, era miembro de la orden jesuita, y profesor en sus universidades. Recuérdese que si a nuestro Señor Jesucristo lo traicionaron, nosotros también sufriremos traiciones dentro de la iglesia. Cristo fue negado tres veces por San Pedro. Con tres puntos firman los masones, que son los tres clavos con que ellos dicen torturar a Cristo en la cruz. 1641. Herejes asesinos, comienza el intento de golpe de estado anticatólico de 1641 en Irlanda. Los protestantes irlandeses, odiadores de la iglesia, celebraron esta fecha durante dos siglos, alegrándose de la violencia contra los católicos financiada por Inglaterra, donde la herejía y el adulterio tenían todo el poder y hasta la fecha. 1812. En París, el general Claude Franois de Malet conspira para derrocar a Napoleón Bonaparte, declarando que el emperador murió en Rusia. De Malet será ejecutado el 29 de octubre por su traición. 1835. En México se cambia el sistema de gobierno de federalista a centralista mediante un acta provisional. Casi un año después, el 30 de diciembre de 1836, se promulgará una nueva constitución, conocida con el nombre de las siete leyes. En realidad en México nunca ha existido el federalismo en su estricto sentido. Los estados no tienen sus propias leyes como en Estados Unidos, donde de un estado a otro pueden haber delitos con pena de muerte y en otros solo prisión. 1861. En Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln suspende el derecho de habeas corpus en todos los casos relacionados con los militares. Quiere decir que este presidente si procedió contra los militares, no los encubrió como los gobiernos actuales en alianza con el narcotráfico. 1913. En el marco de la Revolución Mexicana organizada como un golpe de estado por Estados Unidos contra México, las fuerzas criminales de los posteriormente llamados constitucionalistas partidarios de la Constitución Socialista que les ordenó imponer a México la masonería de Estados Unidos, los generales Jesús Carranza, Pablo González y Antonio I Villarreal, inician el ataque contra la ciudad de Monterrey, la cual logran capturar, para desgracia de sus pobladores que serán robados, asesinados y torturados por los revolucionarios. 1915. En Nueva York, Estados Unidos, 33.000 mujeres marchan por la Quinta Avenida para protestar por su derecho al sufragio femenino, el voto femenino. Este movimiento no debe confundirse con el feminismo. Porque el movimiento por el voto femenino se disolvió cuando consiguieron el voto, y el feminismo continúa inventándose pretextos para existir, como todo movimiento marxista. Las mujeres que promovían el derecho al voto de las mujeres declararon que el aborto es violarte hasta las entrañas, las feministas no representan los derechos de la mujer. 1940. En Endaya, España, se reúnen los gobernantes Francisco Franco, de España, y Adolf Hitler, de Alemania. Franco logró mantener neutral a España durante toda la Segunda Guerra Mundial. Y al finalizar la guerra, Franco salvó a muchas víctimas de los asesinatos contra civiles ordenados por las fuerzas aliadas y soviéticas junto con el Papa Pío XII, también brindó asistencia humanitaria a judíos. 1956. Crímenes del comunismo. En Budapest, Hungría, miles de civiles protestan contra el gobierno títere de los militares soviéticos. El 4 de noviembre la protesta fue aplastada con toda violencia militar, a esto se le conoce como Revolución Anticromunista Húngara de 1956. Los gobiernos liberales de Occidente fueron cómplices de los crímenes comunistas, no otorgaron ayuda. Sobre estos hechos está basada la película La Revolución Silenciosa, estrenada en 2018, del director Lars Kraume. 1971. En Alemania, la empresa automovilística Mercedes-Benz patenta el Eirvago Bolsa de Aire en caso de choques. 1973. La ONU sanciona un cese de fuego entre Israel y Siria. Termina la guerra de Yom Kippur. 1989. Caída del comunismo. En Budapest, Hungría, el presidente interino Matías Skors declara la República de Hungría, reemplazando la República Popular de Hungría, desde un balcón del parlamento húngaro. 1998. Acuerdo entre el presidente palestino Yasser Arafat y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Posteriormente el líder palestino morirá en extrañas circunstancias, en una entrevista Shimon Peres, insinuó que fue un error matarlo, implícitamente lo habría reconocido con el periódico New York Times. Peres dijo que Arafat no debería haber sido asesinado, y afirmó que se había opuesto a la política de asesinarlo. Peres declaró que había protegido Arafat de varios complots contra su vida, según peritos suizos Arafat murió envenenado por Polonio 210. Su muerte abrió camino al grupo terrorista jamás para controlar la región, consolidarse como partido político y ganar simpatizantes en Palestina y terroristas en el extranjero, incluido el foro de Sao Paulo o al que pertenece Morena de López Obrador y Nicolás Maduro. Revisar H.T.T.P.S. www.códigoabierto360.com barra el guión presidente guión shimon guión perez guión de guión israel guión admite guión que guión israel guión ordeno guión el guión asesinato guión de guión y hacer guión Arafat barra. H.T.P.S. www.códigoabierto360.com En Buenos Aires, Argentina, el expresidente Fernando de la Rúa es procesado por el homicidio de 30 adultos y 9 niños durante la represión policial que él ordenó en todo el país durante la crisis del 19 de diciembre de 2001. La justicia argentina lo declarará libre de culpa y cargo. H.T.P.S. www.códigoabierto360.com Cristina Fernández de Kirchner es reelecta para un nuevo período de 4 años, por el 54,1% de los votos, el otro candidato tuvo un 16,8% de los votos. Cristina roba dinero público para comprar votos de la gente más pobre, se declara peronista que es entre comunista y fascista. Cristina representa lo peor de Argentina, es como la líder de la mafia. H.T.P.S. www.códigoabierto360.com 1972. Nació Kate del Castillo, actriz mexicana. Acusada de estar ligada al narcotráfico, y hacer apología criminal a favor de los líderes criminales de la droga de México. Se ha probado su amistad con el Chapo Guzmán y el actor John Penn, ex esposo de Madonna, además son simpatizantes de la dictadura comunista de Nicolás Maduro. 1972. Nace Dominica Paleta, actriz polaca, nacionalizada mexicana. Ligada a Televisa. Dominica es hermana de Ludvika Paleta, esposa de Emiliano Salinas, hijo de Carlos Salinas de Gortari y sobrino de Raúl Salinas de Gortari, dueño del PT, cómplice de Morena de López Obrador. Emiliano Salinas fue ligado a la secta de esclavitud sexual Nexium. En la que cayeron en la cárcel Key Ranieri, Alison Mack, y que también implica al líder nacional de Morena, Mario Delgado. En 2023, Ludvika Paleta promociona una película con Juan Pablo Zurita, acusado de fraude en la recepción de donativos para la construcción de casas para gente pobre. La película se titula, ¿Quieres ser mi hijo? Y es una apología del incesto. En que una mujer mayor, comienza a sostener relaciones sexuales con un adolescente o menor de edad. Que se presenta en forma de broma. Tales características, nos hablan de su pertenencia a grupos practicantes del mal y la inmoralidad. Hoy es Día del Médico en México, felicidades. Se celebran las solemnes fiestas en honor de San José de Zapodlán, Santo Patrono de Zapodlán el Grande, Jalisco. San José Padre de Nuestro Señor Jesucristo. San José Padre de Nuestro Señor Jesucristo. San José Padre de Nuestro Señor Jesucristo.